Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar hoy de The Fall Guy. Esta película con Ryan Gosling, Emily Blunt, que está inspirada en una serie ochentera del mismo nombre, que fue creada por Glenn Larson, un tipo que creó un montón de series. Era una serie como fue Kelly en las 90. En el caso de Glenn Larson, los 80 fueron prácticamente de él. Esa serie ochentera es protagonizada por Lee Mayers, el hombre biónico, el hombre nuclear, dependiendo del país. Pero vamos a hablar de la película, que trata de un doble que tiene un accidente, digamos, en un momento en el plató de cine, y se retira, 18 meses creo que dice la película, y luego se ve involucrado en una trama policial, en donde hay que encontrar a el protagonista de una película que ha desaparecido, ¿no? Esta película trata de dobles, trata, pero sobre todo, del tema fundamental, es el amor, digamos, ¿no? Es una película que me sorprendió, cuando a veces hablo de lo mala que han sido las producciones, sobre todo del 2016 hasta ahora, encontrar una película así realmente es sorprendente, ¿no? Ya me está asustando de que esta es la tercera película o cuarta del año, que digo, ¡qué buena película! Esta película ataca prácticamente todos los clichés, o los tropos que se estaban manejando en Hollywood. Bueno, es una película donde tenés una protagonista que es agradable, un protagonista que también es agradable, un montón de secundarios que realmente me importaron, y tenés un perro que lo hace espectacular, básicamente es una película que te gusta todo. La trama, muy cliché, es de lo más clichésca, ¿no? El chico quiere a la chica, tiene un accidente, deja de hablar con la chica, luego se reúnen, pasan cosas y al final el chico y la chica terminan juntos. Esto no es spoiler porque la película básicamente ya te lo está diciendo desde el principio, de qué va a ir esto, ¿no? Pero hay un par de temas que me parecieron bastante interesantes. Van a ver spoiler, gente, así que si la quieren ver, pueden dejar el video por acá, pero básicamente lo que les voy a decir es una muy buena película de acción romántica, muy buena química entre Millie Blunt y Ryan Gosling. Una trama que es simple, pero está bien contada. Escenas de acción, que los dobles son muy competentes, de hecho al final te muestran un poco cómo filmaron las escenas de acción. Me gustaría que todas las películas de acción terminaran justamente mostrándote los dobles de riesgo, que es muy interesante y hay historias interesantísimas sobre los dobles de riesgo, sobre todo en películas como Mad Max 2, donde hubieron fracturas y de todo, o todas las sagas Mad Max podríamos hablar. Pero esta película trata un poco de reivindicar lo que es ser un doble en el cine. Es una historia, digamos, se cuenta, es uno de los arcos, contarte el tema de los dobles y cómo en parte ellos están por fuera, no los toman tanto en cuenta. Hay un diálogo de Ryan Gosling, que está muy bueno, que dice duele que te peguen, duele atravesar un vidrio, duele chocar, duele que te prendan fuego. Un poco contando lo que significa ser doble. Muy buenas las escenas, realmente lo mejor. La verdad que los dobles en esta película se lucieron. Van a ver de todo tipo de persecuciones, hay alusiones a Vision Miami, de hecho hay una escena de Vision Miami, y muy ochentera, ¿no? De lanchas pasando por fuego. Está bueno, está bueno, vale bastante la pena. Las coreografías están espectaculares, todas. Una escena en concreto que me llamó la atención por cómo se resolvió, es una escena de lucha en un club nocturno, en donde al protagonista le dan una sustancia alucinógena, vamos a decirlo así. Y en lugar de mostrar sangre, más se muestran luces y hay una violencia excesiva, ¿no? Entonces para indicarte que el tipo sigue bajo los efectos de esa sustancia, hay un momento en donde le pregunta, digamos, a una especie de dealer que hay por ahí, ¿cuándo se me va a pasar esto? Y le dice, cuando dejes de ver unicornios, mira para el costado y ve un unicornio. Y después, durante las siguientes escenas, va a seguir viendo ese unicornio. Y es la manera que tiene el director, bastante inteligente, no te dice nada de que el personaje está bajo los efectos del alucinógeno todavía. Un buen detalle que no se ve habitualmente va últimamente. Antes era más común ver ese tipo de alusiones, pero hoy en día, o en el cine hoy en día, no se veía. Hay que ser honesto, esta película no solamente trata de esta parte romántica, sino que también trata de mucha acción. Respetaron el tema de la camioneta, volvió la camioneta, aunque en algún momento va a dejar de estar, pero esa camioneta tiene una historia, y es que en la serie era una camioneta icónica, ¿no? Decía que era un modelo, en realidad era otra. Luego la General Motor, para las siguientes temporadas, les dio más camionetas, y camionetas que tenían el motor cambiado de lugar, para que tuviera equilibrio para todas las acrobacias que hacían con la camioneta. Es una historia, creo que está en un short del canal, así que revísenlo, que ahí lo explico a grosso modo, pero les muestro un poco de la camioneta, cuál era. Ahora, hablando un poco de los temas que trata. Bueno, trata, por ejemplo, el tema este del feminismo de las mujeres que no quieren ter relación, lo muestra más que nada del miedo a involucrarte y que te rechace. De eso trata, en realidad, la relación entre, digamos, Emily Blunt y Rayan Gosling, ¿no? Vemos que la protagonista supone que el protagonista no quiso, este Colt, ¿no?, que se llama, no quiso hablar con ella porque no se quería involucrar en la relación, nunca pensó de que él podía estar mal psicológicamente por el accidente que había tenido, era un doble que nunca había tenido un accidente, y él, digamos, había fallado en una toma y se sentía de que no estaba a la altura, cuando pones tus expectativas muy altas y no llegás. Y hay toda una exploración de eso en la película, que está bastante bien desarrollada, de hecho, más desarrollada de lo que esperaba para un film que el gran atractivo de la acción. Pero sin demonizarla, o sea, mostrándote un poco lo que son las distintas, los distintos puntos de vista. Luego, al final, hay un diálogo que hay una productora que dice, somos ambas mujeres empoderadas o pervivientes, y ella y la protagonista le da un golpe en la cara como diciendo, dejate de decir pavadas. Bueno, básicamente un poco cómo se usa este mantra a veces, para todo, ¿no? Para todo, y bueno, esta persona estaba queriendo ocultar un crimen, básicamente. Me pareció bastante gracioso, pero además el centro de esta película es justamente el mostrarte que puede haber una relación y no necesariamente debe ser perfecta. Y que ambos pueden tener sus propios problemas y lo que falla en ellos es que ninguno ve el lado del otro, ¿no? En ese momento, cuando se separan. Me pareció una buena historia. La trama no te va a engañar, nunca vas a saber quién es el villano, quién es el cómplice, vas a saber todo, te vas a ir enterando. Hay una pelea épica final entre dobles y actores, está espectacular, no tiene desperdicio. Y me sorprendió la muy buena química que tienen Emily Blunt y Ryan Gosling. Emily Blunt actúa muy bien, te crees, todo el papel. También te crees por qué Ryan Gosling no le quiere contar nada al personaje de Emily Blunt aún en un momento donde medio desenreda todo esto y porque sé que va a haber gente que me va a decir sí, pero no le contó nada en tal parte de la película. Bueno, no le cuenta nada para protegerla básicamente. A mí también me chocó hasta que lo pensé y dije no, sí, está bien. No le podés contar porque está rodeada de gente que si ella se echaba le puede ir muy mal. Está bien. El final obviamente a tope. Está estirada la pelea final lamentablemente. Me dio lástima eso de que estiraran. Un poco, digamos, el protagonista tiene que recuperar algo y cuando lo va a recuperar digamos que esa pelea la estiran a más no poder. Yo creo que le hubiese sacado un poco de metraje porque se hace muy larga y se hace en un momento es agarrarlo y ya está. Pero bueno, sacando eso como un problema de la película creo que el resto es una película muy competente. Si van al cine y si van en pareja la van a pasar muy bien. Es entretenida. Tiene un muy buen ritmo. Y ya les digo no esperen mucho de lo que es la trama. La trama es simple. Es un romance. Pasan cosas. Hay acción. Y no le pidan más. Pero se van a reír. Yo me encontré los primeros 20 minutos riéndome por algunas situaciones que dije es de las pocas películas de los últimos años que estoy riéndome a los 20 minutos ya 4 o 5 veces. Cuando una película logra eso es una buena película. Así que bueno si la vieron dejen lo que opinen en la caja de comentarios la recomendarían no la recomendarían pónganlo en todo saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.